De hecho ya no sé quién me ha agregado, quién no me ha agregado... Venga, gente. Vale. Ahí está, 5 horas un poco. ¿Cuántos de estos necesitas? He perdido la cuenta. Eran 4. Creo que ya lo tienes, la verdad. Es posible. Es posible, pero me gusta matar mucho a este bicho. Pues agrégame, agrégame en la coda de lobo. Que no muerdo, eh. Bueno. Bueno, pero en estos contextos. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Patata? ¡Puta! Toma. ¡Olé! ¡Olé! ¡Presamos, pero...! ¿Pero es eso? Sí, ojo. No, bueno, no sé si se leerá bien en el directo, pero es la cueva de lobo. Tampoco tiene mucho... ¿Misterio? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¿Qué? ¿Te acuerdas que tuve que reiniciar? ¡Ay, no! No se puede mover. ¡Ah! ¡No! Bueno. Pau, venga para Ramsgit. Venga para Ramsgit. ¡Vale! ¡Bueno! 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 ¡Eso concretamente no lo voy a echar mucho de menos! ¡Ya te agregues! Sí, me ha salido la noti, me ha salido la noti. Ahora te acepto. Siento... Siento como no necesidad de crujirme la espalda y no puedo. ¡Papárate! ¡Vale! Yo creo que nunca me he crujido la espalda. Yo... A ver, ten en cuenta que yo me paso muchas horas en un respaldo, ¿sabes? Con lo cual termino con la espalda molida de cojones. Yo siento la necesidad de crujirme ahora mismo, pero no puedo. ¿Quieres ser tu amigo? Pues te acepto. Os invito... ¿Lobo? ¿Qué? ¡Yo somos lo mismo! ¡Ah! Oye, qué casualidad. ¡Joder! Esto no suele ser así. Y eso quiere decir que por ahí tiene que estar este hombre. ¿Por qué? No, porque estaría... Estaría abandonado. ¿Está abandonado? ¿Qué hijo de la gran puta? Pero si está llamada. Ya... Lo sé. ¿Es la gracia? A ver, Pau, yo te he dicho que vuelvas a Ransgate. Y yo volví, pero si le vas a volver... Solo abandonas. Debe saber que lo he hecho en grupo. ¿Lobo? ¿Lobo? ¿Qué? Pero Pau, cuando se ha pierdado el lobo ya no estábamos en grupo. ¿Qué te ha pasado? ¿Sí? No. Yo te veía. Yo no. Dime que te hiciste... Me estoy haciendo todas las hojas como estoy haciendo con todas las armas. Así que no sé si me las he hecho ya. Te lo miro en un momento. Si matara a Tortuga, esa que se hiciera peos de era mi... Antes de nada, espérate. Esto lo pregunto siempre antes de invitar a nadie. ¿Qué nivel tienes en qué armas? Porque como estés extremadamente roto... Ya tenemos a Stelian para eso. Ya tenemos a Stelian y literalmente ya he tenido combates que no han llegado ni siquiera. Exacto. Me ha pasado. 11. Ah, bueno. Está en el nuestro. Hostia, eso es raro, ¿eh? Hostia, eso es raro. Yo me quiero subir la espada. ¿La espada normal? Vale. A ver, espero. ¿11 de nivel o 11 de maestría? Un momento, es verdad. ¿11 qué? ¿11 qué? ¿11 qué? De nivel. Pau. No, bueno. Pau. ¿Qué? Lobo. ¿Qué? Lobo. ¿Qué? Invitar a Pau. Invitar a Pau. Pero si ya le he invitado. Es ella la que está pasando de nosotros. Ah. Vale, vale. Pues, pues, ¿sales? Bien. Y Fanta. ¿Fanta? Si te quieres subir la espada, bienvenido seas, también. Qué buena gente. Persona buena. Eso sí. Muy posiblemente, se dé cuenta, Alex, que no somos jugadores normales. Sí. La verdad. Porque la... Yo creo que la... Vale, 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 vale. Cero problema. ¿Lo ha dicho? Porque la... No, que... Que juguemos con Alex y él se sube la espada y otra cosa más. Ah, vale, vale. Porque... En cuanto se dé cuenta que el primer directo que hicimos los tres juntos... La primera hora y media... ¿No matamos a nada? Sí. No, es el... No es el episodio que se ha subido hoy. Si no es... Que por cierto, hablando de no matar nada... Yo iba a hacer algo y no sé qué iba a hacer. La armadura y eso. ¡Ay, hostia, es verdad! Es verdad. De nada, porque... Se me había olvidado por completo. Y mira que estábamos matando al bichop. Creo. Equipo. Y más... Eso, eso. La espada de Elion. Ahora... Ahora lo miro. Eso también. La armadura de Elion es lo que yo tengo puesto. A ver. ¿Cuál es la de Elion? Elion... 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 Ay, no me da para las botas. Elion... 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 Me falta una placa. Luego, el Elion... El Elion es el plan muy avanzado. Ah, pues entonces lo dudo muchísimo. Porque nos estamos haciendo todas y cada una. Ah, Elion es... A ver. Elion, nivel 15 y 18. Yo lo veo en el de más rápido. 15 y 18. Vale, claro. Nosotros estamos en 10. Ahora mismo. Pero me da curioso saber cuál es. Elion. Es básicamente un pangar. Pero ¿se llama Elion el bicho o no? Sí. Vale, pues mira. Es de las que ni siquiera he descubierto seguramente. Aquí está. Elion. Colmillos infernales. Sí. El casco del Elion está todo guapo. Bueno, es Vicent. Está todo guapo. Mira el casco del Elion. Sí, sí, sí. A ver. Me da curioso. Mira el casco del Elion. Está todo guapo ahí. Este supongo que será. Uh, hostia. Me recuerda al casco de un anciano del Monster Hunter. ¿Cómo va? Pues... Pues lo llevamos bastante bien. La verdad. O sea... Va bastante Diver. No te voy a engañar. Y mira que empezamos a jugar esto por el meme. Empezamos a jugarlo por el meme. Por decir... Quiero jugar Monster Hunter World. Lo tengo. Pero... Pero soy el único que lo tiene. Y... No tiene crossplay. Yo... Este me gusta. O sea, sé que se puede ampliar. Pero... Pero por el momento. Con las armas que he utilizado. No me serviría de mucho. En plan, sé que... En... Opciones... Por aquí. Aquí. Sé que puedo hacer. ¡Wow! Pero lo tengo puesto en cuatro apuestas. Porque... Así me centro más en... En lo que tengo enfrente. Y no lo que tengo en laterales. Tiene sentido. Y como bien dije. Ale se va a arrepentir. De haber aceptado estar con nosotros. Ya han pasado 15 minutos. No, es que ha dicho... Es que ha dicho... Manda cacería. Y todavía no he hecho... Nada de lo que tenía que hacer. Creo que ya se le está acabando la paciencia. Yo... Yo he avisado. Sí, sí. Si necesitáis algo... Como tal es que no necesitamos nada. Estamos jugando por pasarlo bien. Es lo bueno que tiene este tipo de juegos. Aparte de que la comunidad es... La polla. Me está gustando mucho. Dinero. ¿Qué? Nada. Ah. He oído dinero. Es que tengo dinero. Por poder hacerme... Las más... Eh... Golpeadores. Espadas. Espadas o golpeadores. A mí me gustan mucho más los golpeadores. Los golpeadores o los puños, ¿no? Sí. Me gustan mucho. Los golpeadores. Me gustan mucho. Suena a puño. Sí, por eso. Es que suena a puño. Luego... Luego hay que ir al por el... Naizaga. Pero... Yo tengo que matar a un panga más. Un panga... Porque es que me he quedado... Me falta una cola. ¿Ves? Esa es la cola que no llegué yo. Todo el sentido del mundo, ¿sabes? Eh... Pues yo tengo que matar... Yo también. Al Naizaga. Bueno, claro. Pero si vamos juntos. Si estamos haciendo todos juntos. Pues claro que vamos igual. Debemos matar un... Un panga. Matemos un panga. Es aquí, ¿no? Sí. ¡Gente! Matemos un panga. Y después nos tiramos otra vez a estar media hora en el lobby. Como debe ser. Mi madre ha pedido... Mi madre ha hecho un sacrificio. A ver... Técnicamente ha dicho que... Que está en nivel... Once. Si no... Si nos ha mentido... Es obvio... Es... Que... Eh... A lo mejor... El streamer promedio es muy buena gente. Pero yo soy muy hijo de puta. Debo subir cabrón. ¿Sabes? Aviso. Somos hijos de puta. Me encanta cuando el farito de repente se buguea. Exacto. Y... Tiene... Tiene uno ahí, ¿eh? Ese uno te lo estoy viendo, ¿eh? No, no, no. Venga. Espera, espera. Que está saliendo el charco. Espera yo. Pangeamiento. Uno, ¿eh? Uy... Esa armadura hay que... Y yo la armadura hay que... No, la he visto yo antes. O sea, no, no, pero... O sea... Ese uno es una reforja, ¿no, Fanta? ¿Tú qué sabes? Sí. Es una maestría. Sí. O sea... Sí. Básicamente... Sí, no, pero... Pero... El tío tiene pistola. El tío va a pistolas. O sea, tampoco hay mucho drama. A ver, a lo mejor hace mil daños por golpe. No, la pistola no hace tanto, ¿eh? A lo mejor a maestría uno, sí, ¿eh? Cosa que... Podría estar fácil. Y me mola. La verdad. ¡Ay! O sea, ya te... Yo me he pillado una... O sea, yo la norma que tengo... Que me jode mucho, porque... Hay un montón de gente súper maja. Es que... En reforjas y tal... La gente se calma. ¿Sabes? Porque si no, este juego pierde mucho la gracia. Tenemos que romperle la cola, gente. No te cures. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, no... Renta que... Ahí está. Ya no hable, no yo. Pues ya está. A por él. O sea, es lo mejor. Cuando he mirado cuántas... Cuántas colas me faltaban. Me sobraban, mejor dicho. Hemos matado como tres más... De los que teníamos que matar. Y que en esos tres más... Paula no haya pillado esa cola... Me parece maravilloso. Lo peor es que le hemos cortado la cola a todos. Sí, menos a dos. ¿Vale? Sí, no. Al gordo... Y a... Y a otro más. Sí, sí, sí. Vale, pues... ¿Vamos a uno a azar? O... Ya tienes la cola que necesitabas y azar. Ya tengo la cola que necesitaba. Aquí no está el que necesitaba. ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¿Qué ha vuelto a pasar? Pero, ¿por qué le pasa? El menú del botín... ¡Ah! ¡Vamos! Soy un desgraciado. Reinicio el juego otra vez. Espérate. ¡Que nadie se mueva! ¡Cago en Dios! Es un bug, ya... Bueno... Ya lo sé, Alex. Ya. Es un desgraciado. Dos veces. En menos de media hora. En la cacería anterior... Vamos a bug por cacería. No, eh... Sí, cuando... Yo vuelvo a la cifra. Cuando tú... Estel. Esto pasa en todas las plataformas, eh. Os lo aviso para que no os pase. Cuando tú terminas una cacería, tú sabes que puedes abrir un menú... Con todo lo que has ganado. Sí. Pues si le das muy rápido a ese menú... El juego colapsa. Ah, es que yo no lo he abierto en mi vida. Ya, pero... Pero yo para abrir el menú... Para yo abrir el menú... Para irme a... A la ciudad... Es el mismo botón... Que para ese menú. O sea, el escape... Y registra como... Vale. Y registra como que has abierto el menú principal y el... Esa... Yo joder. Yo joder. ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo. Que si una desgracia humana... Eh... Invito. No. Invito. 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 Acepta. Vale. Ahora sí... Y tendremos que ir a por el... Esperate que me quieras hacer la parte del armadura que me falta. Mam, 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 mam. Mi, 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 mi. Que no, que yo soy una moto. Una avespino, concretamente. Ah. Sí. Me encanta el... No puedo por dinero. Tu puta madre. Yo el día antes tengo... Yo el día antes tengo 120 monedas. Hostia, he visto... He visto a esta persona y pensaba que era un Pokémon. Pikachu. ¿Cómo? Se ha cambiado el color. Parecía un Pikachu, tío. Parecía un puto Pikachu. Me he reyado que flipas, ¿sabes? A lo... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate que se puede cambiar la... ¡Ay, no! Tú, 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 tú. Me gusta mucho el arte del juego. Por cierto, ¿os dais cuenta de que en esta partida estamos todo el team Microsoft y justo en el medio alguien de PlayStation? Estamos haciendo bullying. Porque estamos... ¿Pc Play Xbox PC? No. Estamos... Estamos Pauly y yo... Con las pistolas Apuntándole, ¿sabes? Las pistolas del Country Strike Apuntando en plan ¿Qué, qué? ¿Eh? ¿Qué mando dices, no? ¿Con qué mando dices? Y yo con el Carambit en su cara, ¿no? Bueno, Pau, ¿qué hacemos? Matamos Es que se me olvidó el nombre Matamos a... Vale, estamos todos Estamos todos, vale Se supone, sí ¿Dónde mierda está el...? Ah, pues en el mapa siguiente Tengo una principal aquí Que mate Corriente a Tierra Se llama la misión Ah, y es casualmente Que mate a Neizaga He perdido la voz ahí He perdido la voz Vale ¿Todos listos? Alex, listos Todo el mundo listo Nadie está haciendo nada ¿Qué coño? Pero si podéis iros cuando queráis Es verdad Que esto no es Monster Hunter La costumbre, ¿sabes? La primera vez que jugué a esto Es mejor La primera vez que jugué a esto Estuve a punto de deciros ¿Y dónde se come? ¿Sabes? Porque en Monster Hunter Antes de cada caza Antes de cada caza Lo normal es comer ¿Sabes? Y me dio como el venazo Monster Hunter Y estuve como buscándolo Que se me pasa el tiempo ¿Que dónde como? Y luego pensé y dije Ah, no Noche come Si, si Has pensado que esto era Monster Hunter Hombre, a ver Bueno, a ver Lo es Técnicamente Déjame ver Cosas parecidas en el juego Es normal Falta 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 Que te siga un puto gato Con sombrero Ay, ojalá Ojalá Ay, hay que Na 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 Si Vale Este es El de nivel 10 está ahí Si, es el negro este No, no discrimines a la gente por su color Por favor Es el negro No, no, peor soy yo Explicándole al lobo La familia Adams Mucho negro Bueno Bueno, es que tal Gracias por seguirme ¿Qué pasa? Un mal momento Para que entre alguien Buen momento Para que me siga una persona nueva La verdad Primera interacción del canal Sí, sí Con el negro este Joder Ay, Dios Ay, yo también Yo también ya soy nivel 10 De dagas Ay Aparte Me he muerto con un nivel 10 Vale Vamos a por el topo De nivel 9 Sí Me da bastante No, topo no Castor Lobo Castor Ah, eso es un castor Sí Miren los dientes Yo qué sé Yo ahí no distingo Si son dientes O son ojos Sabes lo que te quiero decir Es un castor de fuego Lo que yo he dicho Es un castor Es... Uy Ah, claro ¡Ah, per culo! Es Bruno No se Habla de Bruno Perdón Ha dolido, eh Sí, sí, sí Joder Me la ha explicado, eh Con la cola También te voy a decir ¿Cómo? No, coño Que me ha dado una hostia Y me ha matado con golpe Sí, sí Sí, sí Es que te gusta mucho la cola, tío Sí, sí Ole, cola afuera Sí, no Eso es verdad Es muy sencillo Jugar a algo que es gratis En todas las plataformas Bueno, en todas no sé si están Pero 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 En casi todas las consolas de videojuegos que conozco Está No, en las Steam Deck no Me la ha explicado, eh Y es un buen golpe para la gente que no quiera nada de la Epic Luego, ¿sabes lo que me estoy dando cuenta? ¿Qué? ¿Qué? Que no me curro vida Ahora Me curro escudo Coño, ¿es verdad? ¿Por qué? Porque me he pillado un de esto De habilidad Jessy Es que nosotros tenemos el grupo entero ahora mismo O sea, te digo como el resto Creo que me voy a caer No No, creo que puede entrar más de cinco personas Ah, sí Pues según Fanta, ¿no? No, no No, no No, no Ve, es que le copia a Monster Hunter hasta eso Perdón, perdón El fanático de Monster Hunter Ay, Estelian, aquí estamos solos Para, para No le pegues Estelian Estelian, no le pegues ¿Dónde estáis? Pues matando a uno de estos Ay, no Que yo me he ido con el búho Que yo pensaba que no Alex, que ese no es Pau, corre Pau, corre Si yo estoy corriendo en círculos No, espera Pau, mira Corra así, corra así No, no, no Carly, yo he ido diciendo Coño, que raro que no lleguen Hola, buenas tardes Ahora sí Lui, ayúdame Este tampoco es, no Lobo, el otro El de arriba Por Dios El de arriba Pero, pero ¿dónde estáis? Arriba Que a mí no me marca ningún bicho ahí Que a mí no me marca ningún bicho ahí ¿Por qué? Me sigue Pues está el Alex aquí Ah, bueno Porque esto Porque esto no es un bicho Este es un Una zona combate O algo En plan ¿Eres un jefe? ¿Por qué no me marca el bicho? No, no se parece Goku La verdad Literalmente está en modo Super Saiyan Mira, ya está el Super Saiyan rojo No, pero ese no es el que tienes que matar ¿Eh? Pero este es el que tienes que matar Sí, pero no me lo marcaba arriba De hecho me lo sigue sin marcar No, si a mí tampoco me lo marca arriba Ay Dios No, pero en plan Tú Ay, no Tú sabes que te aparece, ¿no? En plan Sí, sí Pero a mí tampoco No pelea la cola No pelea la cola La cola, la cola La cola Hermano, te le he hecho una metralleta a él Y no le hemos roto la cola Yo sigo Yo sigo dándole No pasa nada Dale, dale Vámonos Vámonos ¿Te imaginas que se pudiese romper Ya muerto? Sería guapísimo Hermano Le he hecho de menos jugarme la vida No quiero escudo, por Dios Eh... Fíjate Yo Con el tema del escudo Me voy Me voy a quitar la habilidad esta Me voy a quitar la habilidad esta Me la chupa Eh... Vale Una cosa Vamos a poner el Dracar Ese Que ya está moribundo No, no sé cómo se llama Eh... Dracar Dracar Eh... ¿Cómo se llame? Vale El nivel 10 Pues eso mismo La lagartija Ha aparecido otro Ha aparecido otro Porque le follen Porque le follen a la lagartija Creo que no llego Es lo bueno Llegas ni de broma Eh... Espérate Que siga llego ¡Wiii! ¿A por quién tenemos que ir? A por el negro Lobo A por este negro A por el negro A por el negro Es que yo no le llego No es difícil, eh... Lobo Si te usas Si te usas en la lanzada Verás Ahí ya está Vale ¿Cómo? Porque su cola parece un salami Toma la cola No, no, pa... ¿Y yo le parece chocolate con vanilla por dentro? A ver... ¿Cuño es verdad? Me ha gustado Este bien comer mucho vanilla 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 Hostia, me recuerda a cuando la gente de Minecraft dice el vanilla Si Que no es... Que hay mucha gente que parece que no sabe decir vanilla ¿Y tal? ¿Qué hice? ¿Hice vanilla? Si Es que lo tuvo O sea, no, en ti lo entiendo En ti lo entiendo Pero yo me estoy refiriendo de gente que se supone Que su idioma natal es el castellano Yo decir que el rumano hablando español me parece muy bonito Oye Soy consciente de que allí hay un... Bueno, da igual